Gracias, muchas gracias Carolina, Televidentes Diables, como habla Televisión Digital. Efectivamente, le mostramos a ustedes en este momento la acción que ejecuta la Gerencia de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Sula, donde están realizando el decomiso de toda esta madera. Son troncones que personas en este sector, conocido como Panorama, pues se dedican prácticamente a utilizarlos para fabricar muebles, mesas, banquitos, casitas, diferentes artículos. De hecho, nosotros estuvimos el día de ayer precisamente para mostrarles un poco de lo que ellos fabrican con estos troncones que ustedes están viendo aquí. Sin embargo, para la municipalidad, pues esto no está correcto porque deben de tener un permiso para poder ya sea cortar los árboles, a lo que ellos alegan que en su mayoría, pues son madera que se les regala de gente que viene a buscarlo precisamente para que hagan el corte. Pero aparte de ese permiso, ellos tienen que, si van a hacer una casita con esta madera, tienen que ir al Instituto Forestal para pedir un permiso también y de esta manera sacarle provecho a todos estos troncones. Obviamente aquí hay mucha incomodidad. Vamos a movernos por aquí, compañero Oscar, para poder dialogar de igual manera con las autoridades, pero también con los afectados porque ya ellos han dicho, bueno, no se les va a decomisar todo lo que es este tipo de artículos que ya están elaborados por ellos. Esto no se les va a decomisar, pero sí se les va a decomisar todo lo que son las rodajas de madera. Todo eso va decomisado. Me voy a mover por aquí porque aquí se encuentra uno de las personas que se ve afectada y voy a dialogar por aquí con este caballero. Bueno, caballero, ¿va decomisado todo este producto de ustedes? Sí, va decomisado, dije. Ahora, ellos quieren que ustedes tengan diferentes permisos. Por favor, explíqueme. Pero no los dan, los permisos de aprovechamiento no los dan. Uno va allá a los aerofilios y dicen que no hay, que no hay permisos de aprovechamiento. Ok, ellos dicen que también hay que sacar un permiso a la hora que se va a cortar los árboles. Ese sí lo dan, el de corte sí lo dan, pero el de aprovechamiento no, entonces la madera se va a podrir. Vengo injusto ustedes entonces que un árbol se pudra pudiéndole sacar. Entonces, entonces, ¿y por qué están haciendo? Esto es injusto lo que están haciendo ellos. Y galán ellos lo llevan y lo venden, porque ellos nunca vuelven el producto que se llevan. ¿No se lo devuelven? No lo devuelven. La vez pasada fuimos y no lo devolvieron, ya lo habían vendido. Ok, ¿cuántas personas son las que tienen estos puestos aquí? Somos ocho, ocho, ocho familias. Y veo que tienen bastante madera en este momento. Sí, pero yo le digo porque la gente que tiene permiso nos da la madera que la aprovechemos, lo que ellos lo van a botar. Y entonces, y por eso le están llevando todo lo que uno puede trabajar, entonces, ¿qué quieren que uno vaya a robar? ¿Ustedes viven de esto, precisamente? Pues, ciertamente dejó vivir uno. Ok, por ejemplo, estas tablonas de aquí, ¿la sacó de algún árbol? Que ya no ocupaban ellos, que estaba dañado todo esto. Entonces, ellos ya no lo ocupan, entonces mejor lo botan. Entonces, nosotros lo aprovechamos. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros, en estudio. Vinieron, pues, las autoridades. Voy a tratar, pues, de abordar también a una de las autoridades para poder escuchar, pues, también lo que ellos tienen que decir. Porque, como les digo, la molestia es esa, porque el producto va decomisado y, obviamente, pues, ellos se ganan la vida de esto. Algunas personas dicen que, pues, lo ven injusto, pero, según las autoridades, esto es una medida que ellos están tomando precisamente para poder tener en orden, precisamente, que no se den los cortes ilegales de madera. Ahí estamos observando las imágenes donde vean ustedes. Esta bolqueta, pues, ya está repleta. Y, por lo que veo, va a ser insuficiente, porque es una gran cantidad de puestos que hay en este lugar. Y, obviamente, pues, ninguno de ellos tiene todos los permisos correspondientes. Voy aquí, de manera breve, pues, a escuchar lo que tienen que decir las autoridades. Bueno, después vamos a tratar de ahondar nosotros en este tema, que, obviamente, hay personas afectadas. Imágenes de mi compañero Óscar Bolita Pertomo. Voy a retornar con ustedes si no hay consultas. Gracias.